Hola, soy Santiago, tengo 11 años. Esta es mi familia. Estamos muy felices. En el verano tuve un gran susto, me descompuse, tenía fiebre, me sentía mal. En la escuela habíamos hablado del Chagas y como en mi casa está lleno de esos bichitos, le pedí a mi mamá que me lleve el doctor. Me revisó, me pincharon un brazo, me preguntó cómo era mi casa y yo le conté que hay esos bichitos que nos contó la seño. Empecé a tomar remedios muchos días. Me sentía muy mal. Eran re feos, pero mi mamá me decía que los tomara porque me iba a curar. Pasaron los días, me volvieron a pinchar. Al poquito tiempo cuando volví del colegio toda mi familia me esperaba para festejar con mate y pan de chicharrones. A mí me encanta. Festejaban que me había curado. El doctor y la seño tenían razón. Como tengo menos de 15, logré curarme. Además, fumigamos la casa, limpiamos el gallinero, se hicieron todos el análisis y ahora estamos mucho más tranquilos.